Sin ti no sé qué voy a hacer Mi vida no tiene ningún sentido Volver a querer otro brazo sin ningún motivo Sin ningún motivo Cada día que extraño más Me hace falta tu presencia dentro de mi soledad Cada promesa que hicimos que jamás se romperá Se romperá Tú, la que ha hecho más feliz aún mi vida La que un día a mí me dijo que jamás iría Yo, te esperaré hasta el fin del mundo Hasta que decidas Volverás a ser parte De mí y de mi vida Y de mi vida Tú, la elegida Siempre será la elegida Y así suena Tridente, cierreño, mija Y pa' que lo goce mi buen compa El Junior Gabilán Ay, ay, ay Cada día que extraño más Me hace falta tu presencia dentro de mi soledad Cada promesa Cada promesa que hicimos que jamás se romperá Se romperá Se romperá Tú, la que ha hecho más feliz aún mi vida La que un día a mí me dijo que jamás iría Yo, nunca más iría Yo, te esperaré hasta el fin del mundo Hasta que decidas Volverás a ser parte de mí Y de mi vida Y de mi vida Tú, la elegida